Música Comprometido por optimizar la atención en la salud de la población, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía evaluó en estos tres primeros meses de gobierno los logros obtenidos, así como analizó los indicadores y trazó nuevas metas a cumplirse en las redes de salud y hospitales de la región Lima. No existen presupuestos por resultados y en función a eso se debe evaluar. Por supuesto que ese es un factor, el otro temible y quizás tan o más importante es la lucha contra la corrupción. Y por ello estamos también ya firmando un convenio marco con la Contraloría. Somos el segundo gobierno regional que va a hacerlo, de tal manera que tengamos más supervisión y control. En la reunión, el Comité Ejecutivo Regional de Salud, Chuy Mejía, felicitó a los establecimientos que obtuvieron las calificaciones más altas, demostrando el compromiso con la gestión y con ello la obtención de recursos económicos adicionales. En ese sentido, nuestro mandatario regional resaltó la labor de los centros de salud de Chancay y Supe, así como del Hospital de Barranca, por ocupar los primeros lugares respectivamente en las evaluaciones trimestrales. Del mismo modo, asumió la responsabilidad de tomar las acciones inmediatas para mejorar el rendimiento de los nosocomios de Huacho, Matucana, entre otros, por lo que cada mes se irá midiendo sus avances. En otro momento, informó a las autoridades de salud de la firma de un convenio con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de contar con técnicos de primer nivel que apoyarán a los directores ejecutivos de las redes de salud y hospitales en sus funciones por elevar el nivel administrativo y de servicio en beneficio de los pacientes.